Cáncer, elemento agua del zodiaco, bienvenido otra vez a este canal. Si tú eres nuevo te invito a que te suscribas, hay un letrero en rojo aquí que dice suscribirse, tú le das clic ahí, activas la campanita, lunes, miércoles y sábados, estamos aquí respondiendo preguntas gratis en un en vivo, interacción en tiempo real, estaré interactuando con ustedes, leyendo y respondiendo todas sus preguntas, ¿no? Totalmente gratis, aquí yo no les voy a cobrar absolutamente nada, va a ser totalmente gratis, lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal y listo. Vamos a ver entonces cómo te va a ir en el destino inmediato en cuestiones amorosas para ti que estás soltero, vamos con las iniciales mágicas, iniciales de poder, sabes que puede coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial, alguien que será importante en tu entorno, una persona con la cual te vas a involucrar, alguien que esté pensando en ti, a veces también refiere tus propias iniciales si esto es que te quieren decir, que la respuesta está en ti, que le hagas caso a tu intuición o que quizás tienes que reflexionar en ti mismo. Vámonos con tu consejo astral y espiritual, ¿cuál es ese consejo que es lo que te quieren decir mis astros, mis guías en esta oportunidad? En cuestiones amorosas, por supuesto, aquí salida la carta. Engaño, guau, guau. Dice aquí, y lo tomo de la siguiente manera, ten cuidado cáncer, pues alguien te miente, una persona no es del todo sincera contigo, probablemente alguien esté diciéndote mentiras o descubras próximamente un engaño. Si eres tú quien lo hace, cuídate porque te van a descubrir. Y me dice aquí lo siguiente, alguien no confía, no sé si eres tú o es la otra persona, pero no confía y tiene razón de no confiar. Así que este mes, en cuestiones amorosas para los solteros, será un mes donde no debes confiar en nadie. Es mejor pecar por desconfiado que por confiado. Es decir, siempre mantente a la expectativa, sí, piensa muy bien antes de decir que sí y sobre todo no confíes en nadie. Vamos a ver entonces, miraremos primero a los solteros que no hablan ni salen con nadie, luego miraremos a los solteros que ya están hablando con personas o que están conociéndose con alguien y finalmente miraremos los que ya están saliendo, los que ya andan un tiempo juntos, pero aún no son pareja, ¿no? Vamos a empezar entonces. Aprendiste. Aprendiste de esa situación. Dice que te ve una persona madura, una persona sensata. Veo que logras cancelar o quizás neutralizar esos sentimientos que tienes respecto a una persona que se fue, que ya no está y estás intentando resurgir de eso, ¿no? Dice que tú mismo, tú misma te has dado fuerza y valor para continuar. Dice que omites lo que sientes y sigues adelante. Sí, la carta del ocho de copas me dice que fue lo mejor que te pudo haber pasado. Alejarte y distanciarte de esta persona. Era una persona falsa, una persona mentirosa, una persona que engañaba, una persona que no se mostraba transparente ante ti, una persona que solamente quería sacar provecho de ti y listo, una persona que quería solo utilizarte. Sin embargo, y como mi padre celestial es tan lindo y bueno con nosotros, ha apartado esa persona de tu vida y de tu entorno y fue lo mejor que pudo haber hecho, pues mereces algo mejor. Sí, y curiosamente es lo que viene para ti. Mira, aquí sale y continúa la carta de los lovers, la carta de los amantes junto a la carta de espadas, que me está diciendo, tendrás miedo y arriesgarte nuevamente del amor. Sin embargo, para lo que son los últimos días del mes de agosto viene algo para ti. Sí, una persona con quien conectas perfectamente. Alguien que se gana tu confianza desde el día número uno. Tendrás un poco de miedo porque crees que es la misma persona, crees que es alguien igual que con esa persona con la que trataste, pero no lo es así. Por lo cual aquí la carta final es la carta del tres de copas. El tres de copas en esa posición te quiere decir brinda, da, suelta. Sí, permite, fluye. Sí, para lo que es final del mes de agosto hay un amor para ti. Hay una persona que te está esperando para esa fecha. Sí, ¿qué es lo que debes hacer? Permítete sentir. Sin embargo, te vuelvo y te repito, con prudencia, ¿no? Es mejor pecar por desconfiado que por confiado, con prudencia, pero es algo totalmente limpio. Entonces, no hay de qué preocuparse. La carta de los amantes, los lovers, junto a la carta del tres de copas, es felicidad absoluta al lado de una persona. Sin embargo, ya sabes, ¿no? El consejo era no confiese en nadie del todo. Vámonos con los que ya están hablando o conociéndose con alguien que trae el destino inmediato para ellos. Sientes que las cosas no avanzan, que solamente es hablar, decir, pero las cosas no avanzan. Quizás porque es difícil verte con esta persona, porque esta persona se la pasa ocupada. Sientes que no saca el tiempo para ti. Pesa un poco de desinterés de su parte, quizás. Y a ti te gustan las personas que estén allí 24-7. Sin embargo, hay una fuerza, hay algo que te atrae esa persona que no te deja avanzar, que no te deja soltar. Hay algo que te llama, que te atrae. No sé exactamente qué es, dímelo tú. Pero aquí dice que hay algo que no te deja soltar. Aunque sabes si eres consciente de que no te están dando lo mismo, sigues allí. Entonces, cuestionate muy bien si vale la pena o no. Aquí acompaña la carta del loco. La carta del loco es saber hasta dónde puedes llegar. Aquí te dicen lo siguiente. Tienes que saber hasta dónde llegar con esa persona. Porque si excedes los límites y das mucho más de lo que estás haciendo ahora, probablemente salgas lastimado, salgas herido. La carta del tres de copas es traición, es dolor, es sufrimiento. ¿Por qué? Porque esta persona, al final de todo, no va a darte lo que tú estás buscando. ¿Por qué? Porque es una persona vacía, que no le da su espíritu para brindar más de lo que está dándote ahora. Aquí sale la carta del ocho de báculos y me dice, hay alguien más. Una persona, hay alguien aquí que se comunica contigo, ¿no? Una persona que te escucha, una persona que te conoce. Alguien que finalmente lograría algo en ti. Y esa es una persona que tú ya conoces, alguien con quien tú ya trataste, ¿no? Sale en tu energía esa persona. Dice, deberías acercarte un poco más a esa persona, ¿no? Aunque esa persona está allí desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ya tiene sentimientos o gustos, atracciones por ti. Es una persona que sabe que estás con alguien más o que sabe que en tu mente hay alguien más. Por eso te respeta en ese sentido, ¿no? Pero dice, ponle cuidado a esa persona. Quizás el amor de tu vida esté frente a tus ojos y le ignores por estar pensando en el error de tu vida, ¿no? Uno es amor de la vida, otro es error de la vida. Vámonos con los que ya están saliendo, con los que ya se están conociendo, los que tienen citas, los que llevan tiempo saliendo pero aún no son nada. O personas que están en relación de tres, ¿no? También tiene cabida aquí. Una llamada, una muy buena noticia, uniones. ¡Wow! Mira, esa persona ahora mismo está pensando en proponerte un noviazgo, está pensando en formalizar las cosas contigo, en dar un inicio a esa situación, a esa relación. Sí, sale la carta de espadas, que representa un nuevo inicio junto a la carta del sol, que es un sí y algo limpio totalmente, y la carta del dos de copas que son uniones en pareja, ¿no? Dice que aquí este mes de agosto es un mes perfecto para uniones y que si eres tu cáncer quien se arriesga a decirlo o hacerlo, sería perfecto y maravilloso. Sí, esta persona en medio de su caos sabe que cuenta contigo y quizás tú no has podido dormir pensando o algo te atormenta pensando en qué hacer, ¿no? Con esa persona, pero es tiempo ya, es tiempo ya de formalizar, es tiempo ya de darle el valor a esa persona o viceversa, que te lo den a ti, es tiempo ya de organizar tu mente, ¿sí? Ya espera mucho esa persona o tú quizás ya esperaste mucho, es tiempo de dar esa celebración y esa gran copa del amor. Por lo cual, el mes de agosto, finales del mes de agosto, muy probablemente muchos de ustedes entren en relación con esa persona con la que estás saliendo, ¿no? Dice que esa persona por fin se arriesga o quizás tú tomas la decisión de dar un paso más allá y dar una relación formal. Las personas que están en relaciones de tres me está diciendo aquí, esta persona quiere hacer las cosas bien, por lo tanto, hay un diálogo pendiente entre ustedes, te va a citar para hablar respecto a una situación donde dejarán las cosas totalmente claras y allí deberás tomar una decisión si continúas o finalmente te retiras de esa situación. Pero esto va a estar contundente, incluso te veo nervioso o nerviosa cuando te digan eso que te van a decir. Es todo lo que tengo para ti. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Los espero en el en vivo que mi Padre Celestial y el Espíritu Santo siempre esté con cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Chao, chao.